Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más Estamos en Dragon Ball Xenoverse Y os voy a explicar un par de truquillos, de hacks, de este juego Bueno, vamos a ir para atrás Vaya, era para ver el vídeo introducción Bueno, pues, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por quitar el sonido, para que así yo pueda hablar bien Luego ya lo pondremos o lo que sea, pero vamos a quitarlo de momento, o bajarlo por lo menos Bien, y vamos a empezar a hablar sobre el juego El juego es el Dragon Ball Xenoverse, supongo que ya lo conoceréis Si estáis aquí por el juego, pues lo conoceréis, o tenéis curiosidad en conocerlo Y si no estáis por el juego, llegasteis aquí de alguna manera el vídeo Pues os explico Es un juego basado en Dragon Ball Tiene que ver con la historia de Dragon Ball, pero a la vez no El juego, bueno, primero, os voy a decir en qué año fue sacado Fue sacado más o menos en el 2015 No, más o menos no, sí, no, fue sacado en el 2015 En Japón fue sacado el 5 de febrero de 2015 En Estados Unidos el 24 y en Europa el 27 Por lo tanto, pues vengo unos 4 años tarde para sacar esto ¿De qué va el juego? Pues vosotros os creáis un personaje, como veis aquí Ya tengo uno Y básicamente lo que hacéis es revivir la historia de Dragon Ball Los combates más importantes Y vosotros tenéis como que conservar la historia Hay un malo que va en el tiempo para intentar, pues, cambiar la historia Y vosotros sois los buenos, vais en el tiempo y impedís a ese malo que cambie la historia Está chulo el juego, es entretenido Controles muy simples, mecánicas simples De hecho tenéis dos botones para atacar O uno incluso, solo un clic Y luego nada, tiráis habilidades Podéis poner hasta 6 habilidades y demás Está chulo Está chulo y está bastante bien Además también tenéis variedad Por como tenéis clases, género Cambian las estadísticas de la clase al género Y ciertas habilidades que podéis utilizar Y el aspecto, por supuesto Pero bueno, después de explicaros el juego Vamos a lo que nos importa ¿Qué es lo siguiente que os tengo que explicar? Pues tengo que explicar lo que es un hack Y cómo Y qué es el programa que vamos a utilizar Un hack es básicamente Modificar los archivos del juego Por así decirlo Vamos a ver, después de un poquito más de volumen Porque veo que no va a saltar Así que perfecto Vale, bien Es modificar los archivos del juego Vais a hackear algo Lo que hacéis es modificar esos archivos ¿Con qué los modificáis? Pues con cosas que os interesen Los archivos tenéis varias formas de modificarlos Con programas o venís directamente al archivo Y lo modificáis Aquí hay diferentes archivos, por ejemplo Que son de diferentes extensiones Que son de diferentes extensiones Igual que una aplicación es .exe Una imagen es .gim, .gp, .jpn, .am4, .mp3, .mp4, .avi, .vga Hay muchas extensiones, demasiadas Para nombrarlas todas Pues los juegos tienen también sus archivos Que tienen sus extensiones Las que más vais a encontrar Va a ser la .dll y la .cpk La .dll es una extensión de un programa Bueno, de hecho os lo voy a abrir Se llama Unity el programa Y sirve para programar Sirve para O sea, con el Unity lo que hacéis es programar Y este programa, perdón El dnspy Lo que hacéis es ver esos archivos Que están aquí en el Unity Esto podéis coger y modificarlo, por supuesto Venís aquí al archivo ¿Cuál es? Este es de otro Este es el que de ahora Pues venís al archivo Veis cada cosa lo que hace Tenéis esto aquí Podéis también abrirlo en el editor Hex Esto Y Quedaos con estas cosas, ¿vale? Con todas estas nomenclaturas que hay aquí Todas estas Chifladuras de cabeza O sea, buscar algo aquí sería eterno Tenéis que ir cosa por cosa A ver, aquí pone Sección Name Radaata 0 Voy a todos a ver lo que es eso A lo mejor eso es el nombre Del archivo De memoria O a lo mejor es el nombre El personaje Aquí te ponen unas características Vete a saber lo que es esto O sea, tenéis que ir cosa por cosa Modificando Viendo Es Es mucho rollo También podéis buscar Tiene un botón para buscar No recuerdo dónde Aquí buscar Es mucho rollo, ¿vale? O sea, y aquí ya tenéis que saber Lo de programación También tenéis esto aquí al lado Que es lo mismo Pero en otro sistema Que podéis, claro Modificar aquí las cosas O modificarlas aquí Para juegos como estos Y esto no es todo el juego, ¿eh? Esto es solo un Un archivo del juego Que tiene cierta información Sobre el juego Entonces, nada Nos olvidamos Eso no os lo voy a enseñar O sea, es de locos Los otros archivos Son estos Los CPK Que podéis abrir Estos son de data Pues tienen información Y estos de movie Tienen los Los clips Los vídeos Básicamente Pues lo mismo Cogéis el de data O el de movie Me da igual Por enseñaros Para abrir estos archivos Es este programa CRI Packet Field Manager Y nada Venís aquí Y A diferencia del otro Este Digamos que es como una manera De comprender los archivos Porque dentro de esto Tenéis estos archivos Que a su vez Tendréis que sacar fuera Nada Los extraéis Eso es fácil Los extraéis Y luego tenéis que buscar cosas Para abrir estas extensiones ¿Veis? Una EMB EAN SK Los de vídeo Tienen todos una EMZ De hecho os voy a enseñar Los del ¿Estos son de vídeo? No, sé He abierto el dato Os voy a enseñar Los de movie ¿Veis? Todos tienen el USM Pues tenéis que descargar esto Y luego descargar algo Para poder ver esto Y luego si queréis Meter Cambiar un clip Por otro Por ejemplo Este Pues no sé Ponte que es la introducción Quiero cambiar la introducción Por otra Pues ten Cogéis el vídeo Que queráis Lo transformáis en USM Luego lo metéis Es un rollo Bastante curioso Y puede leer Entonces Esto es la manera difícil La que no vamos a hacer Entonces ¿Qué manera vamos a hacer? Vamos a hacer la fácil La fácil es Utilizando programas Que ya hacen eso Como por ejemplo El chat engine Que es el que vamos a utilizar Y ahora os explico este programa Con este programa Lo que hacéis Es buscar Variables Es buscar un dato En el juego Primero Bueno La interfaz es fácil No hay mucho que explicar De aquí Lo que os voy a explicar Va sobre la marcha Tenéis abajo el enlace Para ir a la página oficial Es gratis el programa Lo descargáis Y ya está Bueno Antes de seguir Os tengo que explicar Que En el caso del Dragon Ball Xenoverse 1 Funciona tanto En los juegos pirata Como en el juego de Steam En los del Xenoverse 2 Ya no En los pirata Funciona En el de Steam no Pero eso os lo explico En otro Cuando traiga el Xenoverse 2 Es que en el Xenoverse 2 Han metido una cosa Para que no sea tan fácil Hackearlo No es imposible Pero es más difícil No vais a poderlo hacer Tan fácil como esto Y ahora volviendo al 1 Que es al que estamos Y volviendo al chat engine Vamos aquí a esta cosita Seleccionamos el juego Esto es todo lo que tengo abierto En aplicaciones Y esto en procesos Y aplicaciones Aquí Dragon Ball Xenoverse Y lo abrimos Y ya está Ahora mismo Vamos a trabajar Sobre este archivo O sea sobre Esta aplicación Que detrás Están todos los archivos Que os he enseñado Este programa Lo que hace Es buscar valores Nosotros le damos Un valor Y él lo busca Le damos diferentes valores Y él busca Esos diferentes valores Os voy a enseñar Los hacks O sea ya hechos Porque ya los hice Para que veáis Llegamos al resultado final Y luego empezamos Una partida de cero Y os explico Cómo funcionan Yo he utilizado Dos hacks Básicamente Que es el de dinero Y el de puntos de atributo Tenéis unos atributos Podréis ir por el otro lado Que hubiese llegado antes Y si cortamos por aquí Mejor Tenéis en el juego Unos atributos Que es lo que os dan La fuerza El key Bueno Todas las cosas Básicamente Que cada vez que subís El nivel Os dan unos puntos No recuerdo Si eran tres O cuantos O si varían Cada nivel No me acuerdo Pues esos puntos He conseguido Modificarlos también Y básicamente Tengo todos los atributos Al cien Lo vais a ver ahora ¿Por qué venimos hasta aquí? Pues para ver Me he pasado Perdón Quería la de objetos Es para que veáis Los dos truquillos Tanto el dinero Como los atributos Empezamos por los atributos Que seguro que os interesa Si vais a personalizar Perdón A mejorar atributos ¿Veis? Tengo todo al cien Y encima me sobran 59 Para que no penséis Que es solo una cosa visual De verdad Que os suben los puntos Y lo vamos a comprobar Ahora cuando Borré la partida Igual va a empezar En cuanto al dinero Pues también os voy a enseñar De que Ay Tengo que acercarme aquí ¿Cuál era para hablar? Hace bastante que no juego He jugado la semana pasada Para traeros los hacks Y ya es que no me acuerdo Pues como veis Tengo toda esta cantidad de dinero Eh Noventa y No A ver Uno, dos, tres Me lío con tantos números Es verdad Uno, dos, tres Noventa y siete millones Seiscientos sesenta mil Setenta y uno Celi Eh Tenía todo Perdón Tenía todo nueves nueves Nueve 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 O sea Noventa y nueve millones Nuevecientos noventa y nueve mil Nuevecientos noventa y nueve Pero al ir comprando cosas Pues Y para que veáis Que no es una cosa visual Eh Cuando compro ¿Veis? Puedo comprar lo que quiera Y básicamente Pues se va restando el dinero Y ya está ¿Cómo he conseguido esto? Pues como he dicho He conseguido modificando Esos archivos que os he enseñado Pero con este programa No de manera visual En los archivos Hay un apartado Donde te enseña Donde está guardado Por así decir El dinero que tienes Y vas ahí Lo modificas Y dices No, no Yo no tengo esto Yo tengo esto otro Eh ¿Para qué os sirven Estos dos hacks? Pues hombre Es bastante obvio El de dinero Podéis comprar Toda la ropa Todos los objetos Todo Eh ¿Dónde están? Todas las almas Z Los accesorios Aunque tampoco hagan nada Todas las habilidades Y es útil Es útil Y el de los atributos Pues lo mismo Puedo O sea Imaginaros Nivel 1 Bueno 2 O 1 incluso 1 no lo sé Pero 2 sí Subís Os dan los puntos atributos Los distribuís Y de repente Los subís Todos al máximo O sea Empezáis a jugar Con todos los puntos Al máximo O sea Está muy bien Eh No O sea El Dragon Ball Xenoverse 1 No os va a valer la pena Porque No hay gente O sea No hay online Lo había Pero ya no lo hay Y Creo que ya no lo hay Personalmente No me deja jugar Al online Me pone que los servidores No están Disponibles Que no hay servidores Si fuera que los hay Pues tampoco habrá Mucha gente jugando Ya que Pues ha salido el 2 Que es el que tienen Actualizado Y más al día Entonces bueno Eh Pero no nos No divaguemos Eh Muy bien Vamos a ir A enseñaros Como son los hacks Vamos a finalizar La partida Vamos a borrar El personaje Bueno Como veis No se conecta Con el servidor Eh Muy bien Vamos a dar La X Borrarlo Por supuesto Y vamos allá Bueno Elegimos una raza Cualquiera Están todas Super chulas Así que tampoco Importa mucho Lo cual Voy a coger La de Saiyajin Para poder Transformarme Eh No me importa El aspecto Ahora mismo Además Son cosas Que luego Puedes modificar Así que Vamos a dar A confirmar Eh Tengo que introducir Un nombre Cierto Pues El nombre Yo que sé Zini Es un nombre Que para mi Significa algo Y es el que tengo Ahora mismo En muchos sitios Vamos a hacerlo Equilibrado Bueno Perdón Equilibrado No Vamos a hacerlo A distancia Ya que más adelante Según avances Las historias Te van desbloqueando Habilidades Objetos Y bueno Ropa Y accesorios Y hay un alma Que lo que te hace Es que te regenera El El ki La energía Y Puedes Hay una combinación De alma Creo que era solo alma Bueno Que te regenera eso La energía Y puedes llegar a tener Ki infinito Entonces Está chulo Eh ¿Cómo se hacía esto? Aquí Vale Se acabó de Aquí Vale Eh Bueno El dinero me lo ha conservado Y espero que los atributos No No Los atributos De momento No tenemos cero Porque vamos a empezar Pero veis Ya tenemos el dinero Que aún así Os voy a enseñar Cómo se hace el dinero Y entonces vamos Al jet engine Vamos aquí Y bueno Una vez que hemos seleccionado Ya Nuestro juego Nuestro archivo Vamos aquí a valor Eh Metemos el valor Que queremos buscar En este caso Queremos buscar este valor Que es 97478871 Aquí abajo Eh Lo que le decimos es Si El valor que le hemos dado Es un valor exacto O sea El tipo de escaneo Un valor exacto Eh Mayor que Menor que Este valor Eh O que el valor inicial No lo conocemos Esto me lo salto Porque no tiene Si podemos buscar valores Que no conozcamos Pero en este caso Conocemos el valor Sabemos que es ese valor exacto Esto del lot Olvidaroslo también No toquéis nada Eh El Tipo de valor Eh Tenéis el binario El byte Dos byte Cuatro byte Ocho byte Y bueno Luego el float Que es para coordenadas Sobre todo Y otros Eh Los que más Los que El que más os importa A vosotros Es estos Los binarios El float Y el all Eh Pero sobre todo Estos El float Como os digo Es para coordenadas Es para Mira Os voy a enseñar Como son Eh Baf Vamos Vale Es que ese valor No existe Vamos a ponerlo así Bueno Veis Son Son como Os trae uno Un punto Y algo Son utilizarse Para coordenadas Sobre todo Para saber Donde están ciertos objetos Las coordenadas Los personajes Cosas Pero eso no nos importa Vamos a esto ¿Cuál es la diferencia Entre los byte? Ahora mismo os los digo 9, 7, 4 7, 8, 8 7, 1 Eh Este es Binario Vale O sea Son Digamos Cada uno Es como Dos elevado a algo Este es dos elevado a cero Por lo tanto Cuando ponéis un byte Solo os va a buscar valores De cero Y uno O sea Un valor Por así decirlo Cuando ponéis Dos Pues os buscan El cero elevado a El dos elevado a cero Y el dos elevado a uno Si no me equivoco Eh Si Que dos elevado a cero Es uno Y dos elevado a uno Es dos Eh Poneis by por ejemplo Y ponéis un cuatro Y hoy os lo busca Ponéis un nueve Y ahora también Os lo busca Eh Os buscan dos bytes Es que no se como explicaros De verdad Os lo prometo Os pondré aquí por pantalla Un poco Cuanto es cada byte Y eso Porque explicarlo yo Es que soy muy malo Para estas cosas Pero bueno Si buscáis valores Pequeños Eh De uno De dos De diez Utilizar el byte O los dos byte Para valores más grandes Como este Pues utilizamos el cuatro byte Eh Vamos a hacer el primer escaneo Y os traen todos estos Ahí en el juego Hay todos estos archivos Que contienen O sea Estos números Tres Cuatro Cinco En este caso es un poco Si podríamos ir probando Con los cinco Pero No lo vamos a hacer Vamos a la tienda Que es por aquí Llegamos antes Sí Y ahora la tienda Recapitulamos Porque sé que me he enrollado Me suelo enrollar mucho Y Y eso es malo Además Hay que no vocalizo Y tengo una voz Bastante mala Bueno Según hemos caminado Hemos visto Que estos dos valores Han cambiado Por lo tanto Ya sabemos Que no van a ser Perdonad Que es uno de estos Tres valores Pero aún así Vamos a averiguar Cuál es O vamos a Hacer que la lista Sea más pequeña Vamos a cualquier tienda Como acabamos de empezar Y no creo Que tengamos los objetos ¿No? Ah pues igual Tenemos los objetos igual Aunque hayamos borrado todo Bueno Vamos a la tienda de objetos Y vamos a comprar Vamos a comprar Pues cualquier cosa Que tengamos dinero Cuando Hagáis este hub Por primera vez No tendréis mucho dinero Entonces Comprad cosas De 200 Para poder hacer esto Vale Recapitulamos Vais al JetEngine Seleccionáis el archivo Ponéis aquí La cantidad Que tenéis En mi caso Es esta Y le dais A Primer escaneo Luego Os traen todos los valores Vais a la tienda Y compráis Cualquier cosa Yo voy a comprar Así Grande Porque me da la gana Pero cualquier cosa Y veis Que os ha cambiado La cantidad De dinero Que teníais Volvéis otra vez Aquí Ponéis la nueva cantidad 9 7 4 3 0 7 1 Y le dais A Próximo escaneo Nest Nest Scan O sea El nuevo No Al próximo Y os dice Pues Está en estos Volvéis a comprar Y veis Que Bueno Sin falta De hacerle escaneo Ya veis Que estos 3 Se os modifican Por el dinero O sea Cada vez que gastéis Dinero Modificar estos Entonces Tiene que estar Nuestros 3 Cogemos Y los seleccionamos Todos Vamos por ejemplo Al primero Y ponemos un valor Cualquiera 1 2 3 1 2 3 1 2 Voy a copiar El valor Muy bien Vamos Se volverá a entrar En la tienda Bueno Vamos a salir del todo Vale Ya vemos que aquí Hay un valor Que se ha modificado Entonces este Ya lo descartamos Porque sabemos Que no es Vale Sabemos que este No es Entonces Vamos a probar Con este otro Y vamos a poner aquí Un Perdón Vamos a poner aquí Pues Esto por ejemplo Por poner algo Sabemos que el que manda Es el de abajo ¿Veis? Exacto El que manda Es el valor De abajo Vamos a comparar Cualquier cosa Y ya está Vale Pues ya sabemos Que el valor Que manda Es el de abajo Vamos a ser listos Y ya que estos dos valores Estaban iguales Pues vamos a ponerlos iguales Y para no confundirnos Confundirnos Nosotros Vamos a borrar esto Y nos quedamos Con el que nos importa Vamos a probarlo Otra vez Uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Podéis poner cualquier cantidad De dinero No os paséis Quiero decir No empecéis A poner aquí Nueves Infinitos Porque El juego A lo mejor No os lo acepta Y se cierra Bien Otra cosa Que os quiero explicar En lo referente Esto Si por ejemplo Vosotros Quereis Tener siempre Esta cantidad De dinero Y no queréis Entrar Y entrar Y entrar Hay un pequeño Truquillo Que ahora os enseño Un segundito Es que se me ha secado La boca Y ya no podía Hablar Vais aquí Donde pone active Y la pulsáis Eso lo que hace Es forzar La activación Por lo tanto Aunque compréis Como siempre Va a tener ese valor Porque lo va a estar Escribiendo En el archivo Siempre Nunca os va a bajar El dinero Cuando ponéis Estas cantidades Es un poco tonto Hacerlo Pero oye A gustos De cada uno Muy bien Y ya tenemos Este truco Ahora vamos Con el otro Para este otro Me vais a permitir Hacer un corte Porque voy a hacer Una misión Y en cuanto Este la misión Bueno en cuanto Suba de nivel Mejor dicho Pues volvemos Bueno chicos Aquí estamos de vuelta He acabado ya La misión Me van a dar 645 puntos De experiencia Y Así subo un nivel Voy a probar Una cosa Ahora en directo Bueno en directo En grabado Pero ya me entendéis Y es A escanear Los puntos De experiencia Actualmente Tendríamos Cero puntos De experiencia ¿Verdad? Vale Y en cuanto Subamos Vamos a tener 649 Vale 649 649 Repito el valor Para no olvidármelo Muy bien Muy bien 649 Pues acabamos de encontrar En algún punto De estos Está La experiencia Que ganamos Cuando empiezas El juego Si haces esto Empiezas con 0 puntos Entonces sabes Tengo 0 puntos Acabo de ganar 649 Pues tengo 649 puntos De experiencia En la siguiente partida Que haga Me dice Cuanto voy a ganar Sumo esa cantidad A los 649 Y la vuelvo a buscar Y así pues se van acotando Los Los cosos De aquí ya hemos quitado Esta por ejemplo Que sabemos que es 0 Y para que os sirve eso Pues os sirve Por ejemplo Para Subir más rápido De nivel Pero Ahora no vamos a hacer eso Así que olvidemos Si lo hacemos Con un nuevo escaneo Como veis Los resultados son más Bueno Vamos a hacer Lo que nos interesa A lo que hemos venido aquí Y es personalizar Mejorar atributos No necesitamos 4 bytes Con un byte Nos sobra Así que vamos a buscar Actualmente 6 Tenemos 6 puntos Y nos encuentran Todos estos valores Vamos a subirnos Por ejemplo Pues esto Un punto Y volvemos para atrás Esperamos a que se guarde Y listo Le damos a 5 Y le damos Nuevo escaneo Nos ha reducido a esto Mejorar atributos Otra vez Guardar cambios Y para afuera Y ahora tenemos 4 Nuevo escaneo Vamos otra vez A lo mismo No tiene que ser el mismo Estoy haciendo el mismo Porque quiero yo Y ahora que tenemos 3 ¿No? Si Vale Pues vamos A 3 Ya vemos Que va a estar aquí Veis Está en estos dos Al igual que ha pasado Con el dinero Nos van a salir Dos valores Así que probamos Los dos Probamos por ejemplo Con 100 Vamos a poner 100 Vamos a mejorar atributos Y bueno Resulta que este no es Pues vamos a probar Con este Byte No perdón Un 100 Y es este Acabamos de descubrir Que es el de arriba Como vais a ver Los atributos Como podéis observar Donde pone GPE Si que suben O sea No es una cosa visual Solo que os ponga Allí el 100 Si que sube Entonces nada Estamos así Lo máximo que os sube Es a 100 Y ya está Guardamos por supuesto Y para dentro Otra vez Vamos a volver A lo mismo Vamos a poner los 100 Y por ejemplo Aquí yo si que los dejaría Intactos Era el de arriba No? Si muy bien Lo dejaría hasta aquí Fijo Por el simple hecho De que Así no tenéis Que volver a meter 100 100 100 100 Y nada Vamos a subirnos El personaje A lo máximo Que dan los atributos Dependiendo De la clase Que hayáis elegido La raza El género Y el tipo de lucha Si a cuerpo A distancia O equilibrado Eh Tendréis Diferentes Atributos A lo mejor Tenéis más vida Tenéis más ráfaga De ki Tenéis Más ki Tenéis más curación Más resistencia Más ataque Eh Vamos Que cambia Dependiendo de Cada raza Y género Y si elegís Eso Luchar cuerpo a cuerpo A distancia Bueno Bueno voy a hacer Un pequeño corte Para que no estemos Aquí Tres horas Y volvemos Ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Este es el último Atributo Eh Nada Ya lo tendríamos A 100 Eh Voy a desactivar Esto Vamos a poner Aquí el 0 Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a guardar 0 Y ya está Vamos a quitar este de abajo Porque no nos interesa Eh Bueno Así O suprimir Borrar Y ya está Pues ya veis Tenemos dinero infinito Y tenemos los atributos al 100 Pues Que más queréis O sea Con esto básicamente Ya podéis hacer lo que queráis Y en el juego No vais a tener dificultad Hombre Tenéis que saber jugar un poco Pero que no No voy a En los as que yo traiga Porque estaba pensando de Tendréis en youtube Por ejemplo Que yo los he visto Bastantes Eh Truquillos Donde os enseñan Por ejemplo Cómo meter personajes Que no están del juego Eh Para jugar con ellos Y demás Pero yo eso no lo voy a hacer Mis trucos Mis hacks Mis puertas traseras Se basan Eh En Modificar cosas Del propio juego Así que Eso yo no lo voy a traer Pero os lo he dicho Tenéis en youtube Y En internet en general Pero youtube Como es más visual Pues Truquillos de sobra Eh Espero que os haya gustado Espero que os ayude Igual estáis atascados En algún sitio Y necesitáis Más poder O más dinero Para comprar X cosa Y bueno Ya sabéis Cómo hacerlo Es súper sencillo Eh Solo necesitáis El chat Engine Y el juego No necesitáis Nada más No necesitáis A ver programación Ni nada Y ya está Mmm Creo que no tengo Nada más que decir ¿No? Eh Nos vemos a la próxima Espero que os haya gustado Eh Bueno Un pequeño hincapié Con este truco O sea Con el chat Engine También podéis Por ejemplo No lo voy a hacer Pero os explico No conocemos un valor inicial Y vamos a float Porque sé que son Coordinadas Vamos a hacer Bueno Primero vamos a ponernos Mirando para allá Supongamos que eso es el norte Porque sí O bueno Digamos Esto es para arriba Digamos que esto es el norte Que esto es para arriba Aquí tenemos espacio ¿No? Sí Bueno Vamos a hacer Un primer escaneo Eh Vale Y ahora Vamos a ir Y nos vamos a mover Por ejemplo A la derecha Eh Suponiendo que esto sea X e Y No sé cómo enseñaroslo Suponiendo que esto sea Una línea Y esto sea otra línea Todo lo que vaya hacia arriba Sería un más Hacia abajo un menos Hacia la derecha un más Hacia la izquierda un menos Ahora nos hemos movido Hacia la derecha Y estamos buscando un valor De 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 coordenadas Por así decirlo Entonces el valor que Hemos modificado Ha incrementado Le damos a siguiente escaneo Y así Hacemos este proceso Varias veces Y así conseguimos Las coordenadas Del personaje Conseguimos saber En qué eje X está Y Y O sea XY y el Z En la profundidad Bueno Y podríamos modificar Eh La posición del personaje O la posición de la cámara Pero Eso no nos importa Para el juego Así que chicos Me despido aquí Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima